El problema no es tu ausencia El problema es que te espero El problema no es problema El problema es que me duele El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es que juegues El problema es que es conmigo Si me gustaste por ser libre ¿Quién soy yo para cambiarte? Si me quedé queriendo solo ¿Cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo ¿Cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Y es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero El reloj de pared Anunciando a las 6.23 El pasado con fel Y el presente es una teta sin pies Y son las 6.43 Y el cadáver del minuto que pasó Me dice si se vive aquí, te guste o no Y la nostalgia pone en casa en mi cabeza Y dan las 6.50 ¿Quién te dijo que yo Era el sueño que soñaste una vez? ¿Quién dijo que tú Voltearías mi futuro al revés? Y son las 7.16 Y el cadáver del minuto que pasó Me dice tu estrategia, te arruinó No queda más que ir aprendiendo a vivir solo Si te quedan agallas La casa no es otra cosa Que un cementerio de historia Enterradas en pozas Que algunos llaman memorias Minutos Minutos ¿Cómo sale la herida? ¿Se le pasa la vida? Gastando el reloj Minutos Son la morgue del tiempo Cada vez en este momento Que no vuelven jamás No hay reloj que den vueltas hacia atrás ¿Cómo duele gastar? El instante en el que tú ya no estás ¿Cómo cuesta luchar? Con las cosas que no vuelven más Ya son las 9.23 Y el cadáver del minuto que pasó Se burla de mis ganas de besar La foto que dejaste puesta en el duro Mi soledad es tu venganza El ministerio del tiempo Puso sede en mi almohada Ahí te encuentro a momentos Aunque no sirve de nada Minutos ¿Cómo sale la herida? ¿Se le pasa la vida? Gastando el reloj Minutos Son la morgue del tiempo Cada vez en este momento Que no vuelven jamás No hay reloj que den vueltas hacia atrás Minutos que se burlan de mí Minutos como furia de mar Minutos pasajeros de un tren Que no van a ningún lugar Minutos como lluvia de sal Minutos como fuego en la piel Minutos por aceros que vienen Y se van sin vestir Minutos que me duelen sin ti Minutos que no pagan pensión Minutos que al morir formaran El batallón del ayer Minutos que se roban la luz Minutos que me oxidan la fe Minutos inquilinos del tiempo Mientras puedan durar Minutos que disfrutan morir Minutos que no tienen lugar Minutos que se estrellan en ti Son kamikazes de Dios No sé quién nos inventó No sé quién nos hizo ese favor Tuvo que ser Dios Que veo al hombre tan solo Y sin lugar lo pensó en dos En dos Dicen que por una costilla Hubiese dado mi columna vertebral Por verlas andar Sin voltear Después de hacer el amor hasta el tocador Y sin voltear Sin voltear Sin voltear Y se habitara la luna Y se habitara la luna Arriba con tronautas Que arenas en el mar Y se habitara la luna Al día que sale espacio Que historias en un bar Es un bar Por qué negar Que es lo mejor que se puso en este lugar Mujeres Lo que nos pida podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres Lo que nos pida podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres Que hubiera escrito Neruda Que habrán pintado Picasso Si no estuvieran musas como ustedes Nosotros con el machismo Ustedes al feminismo Y al final la historia termina en par Pues de pareja vinimos Y en pareja hay que terminar 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 Y se habitara la luna Habría más astronautas Que arenas en el mar Al día que sale espacio Que historias en un bar En un bar Por qué negar Que es lo mejor que se puso en este lugar Mujeres Lo que nos pida podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres Lo que nos pida podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres Que hubiera escrito Neruda Que habrán pintado Picasso Si no estuvieran musas como ustedes Mujeres Lo que nos pida podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres Que hubiera escrito Neruda Que habrán pintado Picasso Si no existieran musas como ustedes Mujeres Que la bucha no existe Que se casa amarilla Que la esposa de Juan Ya se estrenó como amante Que subieron la renta Con los trucos en venta Y que en El Salvador Ya se acabaron las guerras Mientras tantas noticias Y chismes de barrio Resulta que eres tú Siempre lo más importante Aunque quieran olvidarte Si ha venido sufría Te llevo pega de mí Como calcomanía ¿Cómo olvidarte? Siéntate en cualquier parte En la sonrisa del niño En la rutina del viejo Fue la canción de la radio ¿Cómo olvidarte? Si te llevo conmigo Como calcomanía Como estando el día Como un atuaje ¿Cómo olvidarte? Si eres parte de todo Ella es de la Habana De la libertad Ella es una blandés ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidarte? Que te llevo conmigo Que te llevo conmigo Si aceptas de inquilino entre tus brazos, a este pobre pecado, abandonado, abandonado Santo pecado fue besarte, santo pecado hacerme adicto Al brillo que disparan tus ojos, a tus manos investigando todo Al ruido que haces cuando consigues el milagro, el milagro Santo pecado es el deseo, santo pecado tus caderas Y el vértice invalido y siniestro, archivo de mis fantasías Tan cerca siempre del cielo, y del infierno, y del infierno He tratado de encontrar la analogía, para ponerle algún nombre Este caos que has causado, que me gusta y me fastidia, y me ha dado por llamarle todo Santo pecado, santo pecado Y me das una razón para estar vivo, porque después ando para estar muerto Y grito que es un santo pecado Santo pecado Si construyes paraísos por un reto, porque después me avientas al infierno Y digo que es un santo pecado Santo pecado Es un santo pecado conocerte Era un santo pecado conocerte Eran las diez de la noche, kiloteaba mi nave Era mi taxi, un Volkswagen Del año sesenta, yo del año sesenta, yo del año sesenta Era un día de esos malos, donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje Me hicieron la parada Era una rubia preciosa, llevaba mi espalda El escote en su espalda Llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor decía de que pantorrillas Llovió un poco más Eran las diez con cuarenta, se ensayaba en reforma Me dijo Me dijo me llamo Norma Mientras cruzaba Mientras cruzaba la pierna Mientras cruzaba la pierna Mientras cruzaba la pierna No caiga usted por amores, debe de levantarse Me dijo Cuente con un servidor, si lo que quiere es vengarse Mientras cruzaba la pierna Mientras cruzaba la pierna Mientras cruzaba la pierna Me pregunté Me pregunté Me pregunté Te voy abrazando y besando a una humilde muchacha Es de clase muy sencilla Lo sé por su falla Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado, con el espejo empañado Me dijo doble el skin, iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas, veremos que es lo que pasa ¿Para qué describir lo que hicimos en la alfombra? Si basta con resumir que le besé hasta la sombra Y un poco más Si sienta usted tan sola, sufro que no es lo mismo Mi mujer y mi horario, han abierto un abismo Como se sufren burlados de las clases sociales Usted sufre en su mansión, yo sufro en los arrabales Me dijo vente conmigo, que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente, la abrazaba a una chica Mira si es grande el destino y esta ciudad es chica Era mi mujer ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista cuando un caballero Coincide con su mujer en horario y esmero? ¿Qué es lo que hace un taxista cuando un caballero